¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en este caso estamos en Rainbow Six Mobile Seguimos con esta serie presentando los operadores que estarán en esta próxima beta cerrada en el juego final, por supuesto Pero sobre todo en esta próxima primera beta cerrada que se viene de Rainbow Six Mobile Que por cierto, yo sé que a muchos de vosotros os interesa esto, la fecha de la beta cerrada que solamente estará disponible para la gente de Android Por cierto, no está de manera oficial ya dicha, ni tampoco de manera filtrada, ¿vale? Así que solamente pues eso, nos toca esperar, obviamente estaros atentos aquí en el canal porque se viene el mes de septiembre Y ya yo creo que ahí dirán la fecha de manera oficial de cuando se lanzará esta primera beta cerrada Así que todo el mundo atento en el canal, por supuesto si te interesa el Rainbow Six Mobile te animo a que te suscribas A que dejes un like en este vídeo y comentes abajo en los comentarios si te gusta Ivana ¿Por qué? Porque hoy amigos y amigas vamos a seguir esta serie que ya he hecho un par de vídeos sobre ella Básicamente presentando, hablando, explicando el funcionamiento de cada personaje que en este caso presentan Que ya estará en esta próxima beta cerrada de Rainbow Six Mobile Y hoy nos toca Ivana, un operador súper importante dentro de Rainbow Six que ahora como digo veremos Pero vamos a ver esta descripción que en este caso han hecho sobre ella Si quieres ser creativo mientras incursiona en Rainbow Six Mobile, ahí estaremos nosotros por supuesto Ivana es su mejor opción Yumiko Ivana Imagawa es de Japón, ¿vale? Por eso su nombre, apellidos y demás Usa el X-Kairos, que el X-Kairos es su habilidad, ¿vale? Su habilidad principal Un lanzador de proyectiles que dispara perdigones térmicos contra las paredes Estamos hablando de que ella puede abrir gracias a su habilidad paredes sin reforzar y paredes reforzadas Al igual que trampillas y trampillas reforzadas, ¿vale? Es lo que puede hacer su habilidad, al igual que por ejemplo la habilidad de Thermite Obviamente este personaje, cosa que ahora lo vamos a ver dentro del juego, lo puede hacer a distancia Sin embargo, Thermite, que ya también sabemos, aunque no lo hayan presentado, sabemos que estará en esta beta cerrada Él se tiene que acercar para abrir una pared reforzada o una trampilla reforzada Estos pueden detonar creando líneas de visión o nuevos caminos de ruptura Así que sí, amigos y amigas, esta es Ivana, un operador que como digo en Rainbow Six a día de hoy Es súper importante y que como digo, ahora dentro del juego vamos a ver el funcionamiento Vamos a ver primero un poco el armamento que yo creo que llevará Y que ya hemos visto, porque al final hemos visto algún armamento que otro en trailers, en gameplays y todo eso Del propio Rainbow Six Mobile Así que eso, vamos a ir directamente, amigos y amigas, con el juego Como bien podéis ver, aquí ya estamos con Ivana, ¿vale? Esta es Ivana, se verá así dentro del juego Obviamente, a ver, yo la tengo con diferente uniforme y demás, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Básicamente, hablando un poco sobre su equipamiento El equipamiento que sé que está dentro de Rainbow Six Mobile con este personaje es la Type 89 Su arma principal, su fusil de asalto, que la verdad que está bastante, bastante bien Y también, por lo que vimos en el trailer, va con la mira 2.5, con la mira ACOG ¿Vale? Así que sí, es un fusil de asalto muy pero que muy bueno Que ya sabemos que estará, mejor dicho, dentro de esta beta cerrada con Ivana ¿Vale? Y también, otro arma que he visto es la Bering 9 Como su arma secundaria, ¿vale? Que es una pistola metralladora, SMG, como queráis llamarle Que también, la verdad que está bastante, bastante bien Luego tenemos, como segunda arma principal, la Supernova Que es una escopeta, que todo esto ya no lo sé Porque no lo he visto, no sé si estará dentro del juego Y también la P229 ¿Vale? Sobre utilidad, tenemos granada aturdidora y planchas Pero como digo, todo esto puede cambiar Tanto la utilidad, como estas dos armas de aquí Ya que no lo he visto dentro del juego Pero amigos, amigas, vamos a hablar del X-Kairos, ¿no? Que es su lanzador Vamos a verlo dentro del juego Vamos a jugar una partida personalizada Para que podáis ver el funcionamiento de esta habilidad Y también entendáis, pues, realmente para qué se utiliza este personaje Básicamente, como bien he comentado antes Gracias a este lanzador Podemos abrir paredes sin reforzar Y paredes reforzadas a distancia Cosa que pocos operadores como este hacen dentro del juego Como bien podéis ver Abre un boquete en el cual, pues, tú puedes mirar a través Y la verdad que está bastante, bastante guay También le puedes cambiar el modo Para decidir cuántos quieres tirar, ¿vale? Yo, por ejemplo, quiero tirar cuatro Lo puedo hacer, ¿vale? Y la verdad que está bastante, bastante interesante Esto, como digo, se puede hacer en paredes reforzadas Y en trampillas reforzadas también Sin ningún tipo de problema Hay que llevar cuidado Porque, obviamente, si están electrificadas No lo vas a poder hacer Necesitas antes a un Thatcher, a una Kali Para que te haga, en este caso Para que te quite esos bandits O lo que haya que te impida Abrir una pared, ¿vale? Así que sí, este es el funcionamiento de la habilidad Dejadme abajo en los comentarios Qué os parece Ivana como personaje La verdad que como support A mí me parece un operador muy, pero que muy OP Y que, como digo, ya sabemos Que estará dentro de esta primera beta cerrada De Remusix Mobile Así que, amigos y amigas Dejadme abajo en los comentarios Como digo, qué os parece este personaje Es support, obviamente, ¿vale? No puede morir al principio de cada ronda Tiene que abrir antes de morir, por supuesto Así que nada, espero que os haya gustado Para más vídeos como este Explicando un poco el funcionamiento de cada personaje Antes de que llegue esta beta cerrada De Remusix Mobile Agradecería que dejaseis un like Que me lo dejaseis Abajo en los comentarios Y que os suscribís al canal Si te interesa Remusix Mobile Lo más mínimo Y Remusix Por supuesto Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós, chao, chao